en Administración de Empresas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca y junto a nuestras autoridades, profesores y expositores, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio Gobierno Corporativos, Pasado, Presente y Futuro. En esta oportunidad nos acompaña un gran panel de expertos, todos amigos de la Facultad de Economía y Negocios, los cuales poseen un vasto recorrido en materia de gobiernos corporativos y responsabilidad social-empresarial. El panel está compuesto por el señor Fernando Orihuela Berti, por la señora Tatiana Poblete San Martín y por el señor Heraldo Álvarez Arenas, a quienes presentaré a medida que vayamos avanzando en el conversatorio. Como programa estamos muy agradecidos de contar con ustedes en este conversatorio. Para comenzar esta jornada, me gustaría citar una de las frases más utilizadas cuando hablamos del pasado, presente y futuro, la cual es, recuerda el pasado, vive el presente y construye el futuro. Y justamente sobre eso conversaremos en esta jornada de hoy. Respecto a la metodología del conversatorio, en primera instancia, cada expositor abordará una temática relacionada a los gobiernos corporativos y luego iniciaremos el diálogo entre los expositores. Para ello, por favor, preguntas y consultas pueden dejarla en el apartado de preguntas de la aplicación. En primera instancia, y solo para contextualizar, si ustedes me lo permiten, quiero abordar el nivel de adopción de prácticas del gobierno corporativo durante el periodo 2015-2021. Así que les presentaré muy brevemente cuál es el grado de avance que ha tenido estas prácticas de gobierno corporativo. Bien, para entender un poquito la evolución de gobiernos corporativos en los últimos años, y dado que se han conectado personas que a lo mejor conocen el concepto, no lo conocen, es importante tener claro qué es. Y este es el conjunto de directrices que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno corporativo en una empresa. Ahora, ¿cuáles órganos? Directorio, accionistas y alta administración. Hay que entender que el marco regulatorio chileno, por lo menos relacionado a gobiernos corporativos, se compone tanto de leyes y normativas, siendo a mi juicio la más importante la norma de carácter general de 85, simplemente por los años de vigencia que ha tenido, que son siete periodos, desde el 2015 al 2021. Están obligados a responder la normativa todas las emisores de valores de oferta pública reguladas por las MF. Se excluyen las AFP, que son reguladas por la superintendencia de pensiones, y también se excluyen las instituciones financieras, que están reguladas por las instituciones financieras, que luego, verdad, fue absorbida por la CMF, sin embargo, no tocaron esta temática, o no abordaron esta norma. Ahora, el grado de adopción de las prácticas de gobierno corporativo, que la podemos ver acá, podemos ver que el estándar fue de 99 prácticas, y se dividió en cuatro categorías, siendo el, aquí tenemos el promedio de las empresas analizadas, y también diferenciando con las empresas IPSA, que son las empresas más importantes, por lo menos del mercado bursal chileno. Ahora, este círculo de acá corresponde al año 2015, y este rombo al año 2021, y el punto amarillo que ustedes pueden ver es el año 2020, en marzo de 2020, cuando fue declarado el estado de pandemia. Entonces, podemos ver que, a nivel general, por lo menos de las 220 empresas, donde se realizó este estudio, hubo un avance en la adopción de prácticas de gobierno corporativo, de por lo menos 10 puntos. Y si comparamos esto con las empresas IPSA, podemos ver que las empresas IPSA, efectivamente, tienen un mayor grado de adopción, lo cual es una tendencia en el resto de las categorías de gobierno corporativo. Adicionalmente, podemos observar que la pandemia no significó un retroceso en el logrado de adopción de prácticas de gobierno corporativo, muy por el contrario, en dimensiones como accionistas, y también, por lo menos, en auto-evaluación de las empresas IPSA, significó un incremento porcentualmente importante. Ahora, si hacemos una pequeña prueba al 50%, podemos ver que la mayoría de las prácticas durante este periodo se encuentran en este rango escapándose solo las empresas IPSA respecto a las prácticas que tienen que ver con la protección del accionista y también las prácticas que tienen que ver con el riesgo. Ahora, si analizamos por lo menos las tasas de diversidad en este periodo, podemos ver que el promedio de empresas chilenas presentan un grado de adopción de un 6% y al 2015 y al 2021 esto llega a un 12%. Mientras que las empresas IPSA al parecer tuvieron un estancamiento en el grado de diversidad de género en el directorio, sin embargo, la pandemia y también el proyecto de ley que pretende regular las cuotas de género en el directorio provocó, verdad, un avance de casi un 16%. Ahora, y este es como el resumen de la situación. Luego de siete años de vigencia de esta normativa, el análisis de un universo de 1.466 reportes y el estudio longitudinal de 220 empresas, podemos ver que sí, existieron avances en materia de gobiernos corporativos. Quizás no lo suficiente, quizás no lo que por lo menos la CMF esperaba al momento de promulgar esta norma. Creo eso sí que la diversidad de género es insuficiente, sobre todo al comparar estas tasas de diversidad con la tasa de diversidad por lo menos de los países OCDE, que es el club por lo menos de lo que Chile se encuentra, se encuentra, reprimar un poquito el mito que porque la pandemia para nada significó un retroceso en materias corporativas, ustedes lo pudieron ver, muy por el contrario, existieron avances e inclusive avances significativos como es el caso de las empresas IPSA en diversidad de género y quizás, solo quizás, la norma de carácter general de 85 quizás fue muy rígida en su metodología de reporte y adopción debido a que no permitía en su reportabilidad sustituir prácticas de acuerdo a lo sugerido o también reflejar el grado de adopción parcial de aquellas prácticas. Ahora bien, y aquí algunos cuestionamientos que serán abordados ¿verdad? Por el panel. ¿Cómo fue la evolución que tuvieron las prácticas de gobierno corporativo desde un punto de vista jurídico? ¿Cómo fue la recepción del mercado en esta primera transición desde la norma de carácter general de 85 a la 461? ¿Cuáles serán los desafíos y oportunidades que se observan tanto en materia de diversidad, compliance, o también en la auditoría en la materia? Así que con esto ¿verdad? damos una pequeña introducción a la temática y presento ¿verdad? a nuestros expositores. En primera instancia nos acompaña un gran amigo de la facultad el señor Fernando Orihuela socio líder de Achurens en PwC Chile con 30 años de experiencia en auditoría y consultoría hoy uno de los principales expositor a nivel nacional en materia de ESG en esta oportunidad Fernando nos conversará sobre un tema que ya ha trabajado bastante en la firma los resultados de la primera adopción de la norma 461 así que Fernando por favor muchas gracias Felipe buenas tardes a todos ¿ahí? bueno mientras Felipe pone la presentación ahí está como decía como decía Felipe recién yo les voy a hablar de solo una solo una arista del tema gobiernos corporativos y que tiene que ver con un estudio que realizamos en PwC sobre las memorias al 31 de diciembre de 2022 y que fueron publicadas en marzo abril de este año y bueno voy a hacer voy a hacer foco justamente en los temas de gobierno corporativo que es una de las secciones que requiere la norma de carácter general 461 a ser divulgada por las por las compañías el tema de gobiernos corporativos por supuesto es mucho más amplio yo solo les voy a les voy a comentar de esta de esta lista entonces como como muy breve introducción antes de de ver ese slide comentarles que bueno la 461 sustituye la 385 que mencionaba Felipe recién en la en su presentación ¿verdad? esta es una norma de de noviembre del del 21 y que la CMF emite básicamente porque está tratando de abordar con los temas de sostenibilidad yo les diría que fundamentalmente tres aspectos la la primera preocupación en la materia de la CMF es bueno que las las compañías incluyan dentro de lo que lo que son la gestión de riesgos interna que hace cada una de ellas justamente aquellos riesgos y oportunidades relacionados con temas de sostenibilidad incluyendo los temas de cambio climático por supuesto pero también los temas de gobierno corporativo que son que son objeto de este de este seminario y en segundo lugar busca la divulgación que las compañías en definitiva divulguen al mercado como en definitiva estos riesgos afectan más compañías y se gestionan y tercero y último la CMF también está preocupada de desarrollar un mercado financiero verde al igual que existe en otras partes del mundo y que por cierto ha empezado a desarrollarse aquí en Chile también habrán visto seguramente el año pasado las emisiones que tuvimos de los llamados bonos verdes entonces esos son un poco los tres objetivos que busca cubrir esta norma esta norma en el año 22 aplicó por primera vez ¿verdad? para las compañías más grandes aquellas compañías que tenían un total de activos que superan los 20 millones de UEF y bueno este año a diciembre del 23 van a aplicar para aquellas compañías con activos superiores a un millón de UEF y hay una tercera ola que tiene que ver con las sociedades anónimas especiales administradoras de fondos compañías de seguro de ese tipo de compañías los bancos que irían en la tercera ola ya en el 2024 es un poco ha sido el approach planteado por la por la CMF entonces con eso dicho bueno ¿cuáles son un poco los principales los principales hallazgos de este estudio que realizamos en PwC sobre sobre estas memorias ahí lo que ven en pantalla es la sección 3 de la norma que está abierta como ven en 7 distintos capítulos o pilares tal cual está planteado en la propia norma de carácter general entonces si ven el primer pilar en cuanto al marco de gobernanza ahí sacamos algunos algún resumen digamos de las principales conclusiones pero un 45% de las de las compañías cuenta con una política de sostenibilidad independiente o sea en definitiva de la muestra el 55% restante no tiene una política de sostenibilidad como documento independiente sino que o la declara en la página web o la declara en la propia en la propia memoria un 21% de las compañías no declara una estrategia o política de sostenibilidad no declara tenerla directamente un 26% de las compañías no declara cuál es el órgano en el cual los aspectos de sostenibilidad son tratados al interior de la compañía y el tema de innovación y transformación tecnológica que es uno un aspecto central en el siglo 21 verdad para la sobrevivencia de las compañías bueno un poco es como el gran ausente en todos estos en todos estos informes si nos movemos al pilar del directorio lo primero que notamos es ha sido un comentario Felipe también al respecto lo primero que notamos es que ha habido una mejora en la diversidad de género eso es bastante marcado nosotros hicimos un estudio un estudio distinto diferente a este que les estoy mencionando donde mirábamos la composición de los de los directorios y de los comités de de directores o de auditoría en los últimos cinco años y la presencia femenina en los directorios y en los comités se ha multiplicado por cuatro en este en este periodo entonces definitivamente un tema en el cual si se ha avanzado es en este bien decía Felipe no lo no lo suficiente si uno lo compara con con la práctica internacional pero definitivamente uno ve uno ve un camino allí y lo otro que nos pone muy contentos es que además la presencia femenina la vemos replicada en los comités de directores que tratan materia bien clave dentro de las de las compañías bueno el 31% de ellos tiene tiene directores independientes recuerden que esta primera pasada como son las compañías más grandes recuerden que sociedades anónimas abiertas tienen obligación de tener un director independiente entonces eso evidentemente está jugando también 24% de las empresas revelan estructuradamente cuáles son las calificaciones que tienen sus distintos directores este es un tema interesante si ustedes miran lo que es la práctica internacional en general uno ve matrices donde tiene los distintos directores y las áreas de expertise en las columnas para cada una de ellos fíjense que un 76% de ellos de las compañías no presenta esta información de manera estructurada sino que más bien incluyen los CVs los currículums de los directores entonces ahí vemos también un espacio de mejora cuando miramos los comités 32% de las compañías analizadas tienen un órgano responsable de las materias ASG a nivel del directorio aquí no hay una sola respuesta no necesariamente una compañía tiene que formar un subcomité dentro del directorio un comité dentro del directorio para abordar los temas ASG creo que lo que está claro desde la filosofía de la propia norma de carácter general es que la expectativa de la CMF es que haya un involucramiento muy directo del directorio en estas materias más allá de que haya un subcomité o no cuando uno pasa a la dimensión de los ejecutivos principales 27% de las compañías establece algún tipo de vínculo entre la remuneración variable de los ejecutivos y el logro de los objetivos ESG esto es importante porque bueno si una compañía revela o establece que los temas ESG son relevantes es raro que no haya un vínculo con la retribución variable o los bonos esto históricamente ha estado linkeado 100% del cumplimiento de métricas financieras ahora vemos como lentamente por ahora un 27% empieza a vincular también los bonos al cumplimiento de objetivos no financieros una gran mayoría de las compañías establece algún tipo de compliance con a través de su propósito con los objetivos de desarrollo sostenible esto es algo muy transversal en Chile y a nivel de gestión de riesgos fíjense que un 55% de las compañías integró los riesgos ESG en la matriz integral de riesgos lo cual quiere decir que la diferencia no lo ha hecho el resto de las compañías no lo ha hecho y mira este tema de gestión de riesgos ESG de una manera separada lo cual también muestra allí un camino de avance la idea evidentemente es que como les decía que se integran a la gestión y por lo tanto que los riesgos ESG forman parte de la matriz integral de riesgos bueno 36% de las empresas no divulga su proceso de identificación y gestión de riesgos 50% divulga el proceso de gobernanza formal que tiene en relación a los datos esto es súper importante en temas de protección de datos y en temas de ciberseguridad fíjense que ahí estamos a mitad de camino 32% reporta la existencia de certificaciones o estándares tipo ISO y por último hablándoles de los temas de relaciones con los grupos de interés ustedes saben que en la definición de materialidad lo que se busca es que en esa definición de materialidad y de qué aspecto es material para una compañía se involucran a los terceros o sea que sea una visión más bien entre 60 involucrando también grupos de interés externos y ahí los hallazgos lo que indican es que 30% de las compañías no menciona un análisis de materialidad para nada o sea el tema materialidad cómo defino la materialidad o está presente en la memoria y un 30% reportan el resultado sin aludir al proceso por lo tanto llegar a la conclusión de que en la identificación de temas ESG materiales se involucrar justamente a los grupos de interés fuera de la compañía es muy difícil en estos casos entonces esto como para contarles un poquito el resultado del trabajo que hemos hecho sé que es mucha información y fue medio rápido confío en que Felipe ahí los distribuya la información después quedo a sus órdenes super Fernando y también bueno estos resultados son de la primera adopción de la 4-6-1 o sea son inclusive salieron hace un mes dos meses me parece bien continuamos con 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 el con el conversatorio y en esta tercera exposición estará a cargo de la doctora María Fernanda Vázquez doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid profesora titular adquirida en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Tarca y abogada integrante de la Corte de Apelaciones Santiago de Chile María Fernanda ha tenido varias contribuciones académicas respecto al proceso normativo relacionado a los gobiernos corporativos y el tópico que abordará María Fernanda será relacionado a la autoregulación adoptada en Chile como instrumento de mejora del buen gobierno corporativo ¿Cómo está María Fernanda? Si puedes por favor compartir si te escuchamos más comentarles que María Fernanda está en este momento en Santiago y me informan por lo menos los colegas de Santiago que hay mucha lluvia en la ciudad así que quizás tiene ahí un problema técnico sí ahí te vemos María Fernanda quizás ¿me vi? sí perfecto súper perdón no sé si me escuchan ahora ¿me escuchan? sí perfectamente ah tuve técnico efectivamente me ha costado mucho solucionarlo y además he tenido que arreglar este tema pero agradezco mucho a Felipe que ha realizado el seminario y además invitarme a participar en él con tan destacados expositores Felipe no sé si quieres que empiece perfecto muchas gracias mire yo sé que tengo tiempo y yo les voy a comentar lo que me parece que es más relevante desde un punto de regulación chilena pero desde una perspectiva muy concreta que tiene que ver con las normas y que en general se han ocupado de esta materia para que puedan entender un poco esta fisonomía vamos a considerar primero tengo para presentarles que son los aspectos relevantes a considerar son aspectos históricos en definitiva como esto fundamentalmente afecta a la sociedad más abierta que se regula conjuntamente con las sociedades anónimas cerradas y especiales es súper importante tener en la vista que esta regulación se inicia en los años 1855 1867 y de ahí en adelante casi no sufrió cambio pero es relevante destacar tiempo la protección que ejercía el Estado respecto de las sociedades en funcionamiento por el mercado es decir las sociedades necesitaban un permiso para operar y les concedía una especie de gracia para operar y por tanto podían también ser vejadas efectos frente a determinados presupuestos en 19 y esa ley tuvo un perfil claramente tiene un perfil liberal protector de la empresa y que busca en definitiva que Chile crezca económicamente y no poner trabas a la empresa entonces eso ya nos dice de alguna manera cómo es esta regulación en la práctica por otra parte luego se empiezan a crear algunas normas como de a poquito sobre gobierno corporativo la primera vez que aparece ese concepto legislativamente en las sociedades anónimas es en el año 2000 a propósito de la ley 19.705 ustedes la recordarán la llamada ley OPAS que establece un marco jurídico proteccionista de los accionistas por primera y luego el otro que dimos hay otras reformas pero que no son tan importantes el salto que tenemos nuevamente es en el año 2000 donde se crea la ley 2382 donde el objetivo que imperó fue que Chile ingresara a la OCDE y por tanto hizo principios de buen gobierno corporativo OCDE por supuesto que era parte del checklist que tenía que hacer la OCDE para poder ver y entender si se cumplían o no ciertos presupuestos y Chile lo hizo con ese objetivo igual que lo hizo con la ley 20.000 23.283 me parece que es la de responsabilidad penal de las personas jurídicas que eran al mismo tiempo en definitiva con la misma lógica y luego de ello entonces una vez que ya está instaurado el buen gobierno corporativo prácticamente no se escucha de esta materia y no se legisla más sobre esto y se entrega esta facultad a la superintendencia de valores y seguros para que dicta algunas normas de carácter general y también evidentemente luego a la comisión de mercado financiero que fue la sucesora en términos jurídicos y allí se dicta la norma del 2012 que es de 341 luego el 2015 y luego el 2021 la norma 461 las dos primeras tienen un sello que tiene que ver con el clásico sistema del cumplir o explicar ambos fueron un fracaso o sea que no lo digo yo sino que lo dice la misma comisión de mercado financiero y todos los y la última estamos tratando de analizar porque los resultados son aún incipientes y totalmente nuevos y por tanto he visto algunos reportes pero muy gráficos y no desde el punto de vista jurídico sino que más bien económico entonces yo creo que estas dos materias versen porque los jurídicos el marco en definitiva que debería tener en consideración en ese sentido entonces no sé quién puede exactamente qué entender por buen gobierno colectivo en el espacio jurídico yo creo que es súper importante ver este punto porque desde un poco evidentemente se ha desarrollado pero en los jurídicos no y como ya les he mencionado entonces esto va de la mano y si no tiene un buen resorte jurídico entonces lo económico puede tener algún traspié entonces para esto tenemos que considerar punto uno esa posee riesgo solamente al operar en el mercado ya genera riesgo y estos riesgos son internos y externos pero tiene un objetivo de acuerdo al dos mil cincuenta y tres del código civil la sociedad se crea solo con la intención de generar utilidades y repartirlas entre los socios de manera tal que el interés social de una sociedad siempre ha estado radicado en la generación de riqueza para sí misma y este nuevo esquema cambia de alguna manera la pisonomía de ese interés social que está radicado en nuestra normativa jurídica principalmente en las sociedades anónimas abiertas que tienen un sello en cuanto a capital de valor de valor estos riesgos por su parte van a generar inseguridad y esto se lee como costo ¿cierto? desde un punto de vista del mercado y por otra parte si se llegan a producir estos riesgos es decir ya no no son mera expectativa que se acaece esto genera daño y también significa costo estos costos no siempre los asume la empresa sino que los asume el mercado y el mercado entonces pretende que la empresa también se haga cargo de muchos costos ¿por qué? porque si se provocan muchos costos en definitiva es una operación que puede salir muy positiva para la empresa pero no para el mercado y esto lo suma finalmente una serie de instituciones entre ellas estatales y no estatales y consumidores y personas ciudadanas comunes y semestres entonces genera daño en definitiva desde un punto de vista del orden público económico esa es la noción que hay que tener consideración para el derecho y de esta manera entonces es que el mercado pueda fortalecerse y lo va a hacer por medio de un marco normativo sólido eso es lo primero que declara el principio de buen gobierno corporativo de la OCD dentro de los seis principios más relevantes el primero es tener un marco jurídico sólido y el marco jurídico sólido consiste en que tengamos normas imperativas porque estamos hablando de orden público no de libertad de empresa en este punto hay que tener en consideración que la empresa tiene una libertad avalada constitucionalmente y también legalmente pero también tiene un conjunto de deberes como toda persona y ese conjunto de deberes obedece a orden público y debe entonces respetar un conjunto de normas imperativas pero si este este conjunto de normas imperativas es muy alto entonces la empresa se asfixia y no puede surgir entonces cada ordenamiento jurídico tiene que hacer una búsqueda de una especie de equilibrio aunque a veces no es tan equilibrado de normas imperativas protectoras del mercado y del orden público y le deje también la libertad que necesita la empresa para poder prosperar entonces hay varios derechos que están allí caminando juntamente y que están buscando su acomodo otra diapositiva por favor entonces si nosotros vemos los principios del gobierno cooperativo solamente para poder revisarlo vemos que son seis y les puse allí si se recogen o no en las normas imperativas de manera general porque no los voy a nombrar todos los artículos que tienen la encuesta consolidada es una abstracción se funda en los restantes principios de manera total entonces que necesitamos ver qué se entiende por más consolidado y cada sistema jurídico lo ha definido de forma diferente el sistema norteamericano es muy fuerte en las sociedades de capitales por lo menos para que tengan una escasa autorregulación y en cambio el sistema del civil law es más laxo entonces cada sistema bueno pero dentro de los principios si uno nos analiza trato igualitario de los accionistas sí lo tenemos pero no totalmente roble de los impresionistas institucionales no no tenemos normas que realmente vayan en esa dirección roble de otros actores interesados no, no tenemos esa legislación de la forma en que el sistema de buen gobierno corporativo la protección de la información sí eso debemos avanzar en eso y la responsabilidad de los administradores aquí podríamos decir que estamos a medio camino hay un sistema de responsabilidad sobre todo ahora que se crearon estos nuevos delitos económicos pero en materia civil esto es tremendamente débil todavía en su estructura otra diapositiva por favor ¿cómo se puede mejorar el marco normativo? mencioné antes la única forma es por medio de normas imperativas que pueda engrosar este cuerpo robusto para tener un gobierno corporativo más y se puede totalmente incrementar todas las normas que quisiéramos hay que tener mucho cuidado para no asfixiar a la empresa y esto se puede hacer y lo reconoce en los mismos principios por medio de la autorregulación la autorregulación que puede ayudar colaborar en esa dirección para tener un marco jurídico mejor y hay distintos tipos de marco jurídico autorregulatorio hay algunos que son totalmente libres como los códigos de códigos de conducta que se han adoptado por muchas empresas en Europa por ejemplo y también en Estados Unidos pero también hay normas que son autorreguladas reguladas valga la redundancia es decir que son dirigidas por el organismo regulador que en este caso es la comisión del mercado financiero que tiene el rol de desempeñar un buen instrumento jurídico para que se cumplan otros roles es decir que la empresa se fortalezca y al mismo tiempo que el mercado se proteja y aquí es donde vemos las mayores ambigüedades si es que queremos ahondar en esto otra diapositiva por favor Felipe entonces dentro de los dentro si analizamos la norma de la 461 esto es muy breve lo he tratado de simplificar al máximo para que no me excedan los tiempos vemos que tenemos diferentes puntos de vista recogidos dentro de la normativa de carácter general 461 por ejemplo un informe integrado que ustedes saben que recoge variables financieras y no financieras pero yo les puse con colores para que se entienda mejor cuáles de estos lineamientos o criterios van a ir en pos de la propia empresa como los dos primeros que les están pensando es decir accionistas terceros consumidores proveedores trabajadores y la otra por favor Felipe es un indicador de sostenibilidad que desde mi perspectiva es más bien internacional preocupado de cuestiones esenciales del medio ambiente de la sociedad de los derechos humanos y luego volvemos a lo que nosotros consideramos que son parte de la empresa los moraditos y el rojo vuelve a los stakeholders porque los accionistas también son parte de los terceros a la sociedad y ojo que los accionistas nosotros podemos entenderlos como los principales beneficiados pero históricamente al principio de las sociedades no formaban parte de la gestión y para que llegaran a formar parte de la gestión transcurrieron muchos episodios entre ellos la crisis de 1929 de Estados Unidos entonces todas estas crisis también provocaron métodos de ajuste de los riesgos y entre ellos está justamente la participación de los accionistas para que se hagan responsables y fiscalicen a los administradores entonces hay varias variables que hay que considerar en este esquema jurídico porque no podemos simplemente ver esto desde el punto de vista económico sino que si yo tuviera que hacer un mapa tendría que diseñar dónde están los riesgos desde el punto de vista jurídico y cómo podemos tratarlo desde las normativas para que realmente sean eficientes en su regulación y la última entonces posibles problemas de esta normativa yo ya los he dicho en algunas publicaciones que he tenido sobre esta materia que dicen relación con si efectivamente se va a cumplir con esta norma y de qué manera o sea todo el mundo sospecha de que el cumplimiento puede ser formal y que no va a ser de fondo o sea que no va a ser consistente por otra parte podríamos tratar de definir vamos a tener que definir qué significa cumplir con esta norma porque si este es el dilema si es formal o no entonces vamos a estar en una complejidad porque el incumplimiento desde el punto de vista jurídico tiene que generar efectos jurídicos y ese también es otro punto que lo digo más adelante si la autorregulación como instrumento funciona o no es otra de las preguntas porque ya recordemos que tenemos dos instrumentos de autorregulación que han recasado principalmente porque las empresas dicen que a ellos no les sirve y que el costo es más alto porque las empresas sienten de que este instrumento los asfixia los estrangula un poco pero porque no tan creo yo todavía de que estas normativas que se tratan de imponer pero de manera más flexible o no vinculante una infinita relación con las normas de orden público y que perfectamente podrían ser impuestas imperativamente pero en beneficio de ello no se realiza de esa manera para que puedan adaptarse a sus propias necesidades pero hay que cumplirlas por lo menos en un punto y allí veo yo otra debilidad porque la comisión de mercado financiero no se ha pronunciado respecto de qué nivel debe cumplir la empresa para estar en un estándar de cumplimiento entonces a diferencia de lo que ocurrió en Europa donde se han dictado códigos de conducta marco para poder orientar a las empresas aquí hay mucha orientación formal sobre qué tiene que llevar al informe los informes que he visto son de 800 páginas entonces tampoco le va a servir a la empresa porque si le servía a la empresa de algo era para que el inversionista futuro pudiese leer estos informes y tener una idea clara de lo que está haciendo la empresa esa es la gran finalidad del clásico sistema cumplir o explicar se sentía de que iba a ser en definitiva un beneficio el de la empresa que puedan invertir más en la empresa al tener más confianza de acuerdo el cumplimiento de eso otras problemáticas que yo creo que pueden existir tiene que ver con que aquí vemos varias materias que están en autorregulación que uno podría discutir si deben estar en autorregulación o operativa ejemplo solamente para darles algunos ejemplos los accionistas en las sociedades anónimas abiertas tienen poquísimos derechos poquísimos ni siquiera pueden impugnar una una decisión antes de su ejecución una decisión de la junta directiva cuestión que en otros derechos es perfectamente legítimo la junta de accionistas tiene un rol muy limitado por tanto no podemos hablar de una real fiscalización y tampoco la hace la fiscalización la misma junta de accionistas la misma junta del directorio por tanto aquí hay una debilidad otras debilidades son otras normas que no sabemos cómo se van a implementar por ejemplo qué rol jurídico van a tener estos informes respecto de los estatutos van a complementar los estatutos o van a ser simplemente instrumentos que no van a tener ninguna injerencia en la vida social ni extrasocietaria porque en otros derechos en derecho europeo por ejemplo ya hay juicios donde terceros por ejemplo trabajadores han tomado estos informes o instrumentos autorrecuentes citados por el organismo regulador y diseñados y resueltos por la empresa para decirle al juez mire la empresa dice que tiene un trato de manera con los trabajadores y resulta de que esto no es efectivo de manera entonces que no está cumpliendo se le ha sancionado la empresa por incumplimiento del informe por vía oblicua ¿me entienden? o sea que existen posibilidades de que estos informes tengan riberes jurídicos que no se están considerando creo yo desde un punto de vista ¿y qué pasa con la responsabilidad? ¿qué pasa si la situación que se revela en estos informes o completamente veraz? entonces hay en este punto ¿a quién le corresponde esa responsabilidad? ¿y es exigible esa responsabilidad por algún de las tenidas de nuestra legislación societaria? desde un punto de vista administrativo podría ser pero desde un punto de vista civil comercial la cuestión se torna mucho más difusa porque no hay acciones directas de terceros por el incumplimiento de este tipo de instrumentos entonces todas estas cuestiones que yo les planteo rápidamente insisto para que pueda respetar el tiempo que ya estoy son tremendamente importantes para que podamos definir en el futuro si este instrumento es adecuado o no a los intereses del mercado chileno e internacional eso Felipe muchas gracias y espero no haberme pasado de la estrategia oye que interesante lo que planteas de la adopción de práctica desde un punto de vista quizás más normativo más jurídico entendemos verdad que hay mucha crítica en cuanto a quizás que la adopción es más un requerimiento formal que práctico por parte de la empresa así que es muy interesante y el debate de verdad también va a estar muy interesante cuando lo comencemos así que muchas gracias María Fernanda por tu presentación y dime me voy a silenciar ya super bien continuamos con este conversatorio y ahora nos acompaña la señora Tatiana Poblete San Martín subgerente corporativo de desarrollo de personas de Coca-Cola en Bonor S.A. Magíster en dirección de recursos humanos y comportamiento organizacional de la Pontificia Universidad de Católica de Chile y especialista en clima y cultura organizacional Tatiana nos conversará sobre las oportunidades y desafíos desde la gerencia en materia de diversidad e inclusión temática muy importante y que ya hemos venido tocando en algunas presentaciones así que Tatiana por favor muchas gracias Felipe hola buenas tardes a todos muy agradecida por la invitación siempre estar participando con la Universidad de Talca es un honor así que bueno voy a compartir un par de láminas que tengo un poco para poder explicar estos fenómenos ahí creo que está compartiéndose perfecto gracias Felipe desde el punto de vista de la finanza sostenible cierto que esto que nosotros conocemos y que muy bien han explicado los especialistas Fernando y María Fernanda tenemos que considerar este aspecto de marco de gobernanza corporativa que también integra estos factores de ESG que explicaba Fernando que tiene que ver con el medio ambiente con aspectos sociales y por cierto de gobierno corporativo y de la administración y como esto como muy bien decía María Fernanda se van también mezclando con esta imagen y esta reputación corporativa para también invitar al accionista y al inversionista a poder participar activamente de estas empresas vemos hoy día muy fuertemente desde que la memoria se integró cierto con el informe de sostenibilidad vemos que están muy presentes los aspectos y en todas las empresas y lo podemos ver incluso hoy en día muy presente dentro de procesos de employer branding y de creación de una imagen corporativa cierto que las empresas quieren dar hacia el exterior como están hablando fuertemente de temas que no necesariamente tienen que ver con sus negocios sino más bien con el cambio climático con mitigar la huella de carbono con también mitigar el estrés hídrico que generan las operaciones industriales muchas veces en la zona ver este tema de las energías renovables y como estamos viendo también con esto del hidrógeno la electricidad y buscar energías más limpias para la operación cuidar el capital natural también donde están insertas las empresas ya no es solamente producir sino también cuidar mucho el impacto ambiental que cada vez tiene mayor sentido y que ya un simple informe de impacto ambiental muchas veces no es suficiente y las empresas van mucho más allá también a través del cumplimiento de regulaciones internacionales en términos de capital humano en el ámbito social también vemos hacia el interior y también hacia el exterior de la organización vemos prácticas en el capital humano que vienen también marcadas por estas direcciones directrices legales de gobierno corporativo que van cambiando la cultura de las organizaciones y es ahí donde podemos ver fuertemente estos impactos por ejemplo de la equidad y la diversidad que eran temas que hace muy poco no estaban dentro de las agendas de los gobiernos corporativos y hoy día fuertemente se han tomado prácticas concretas para poder aumentar estas tasas de participación y que las empresas también sean un fiel reflejo de las sociedades donde están operando que esa diversidad se traduzca también en el quehacer organizacional vemos también la relevancia de los derechos humanos y de las prácticas de trabajo relacionadas con el cuidado de los derechos humanos tanto a nivel interno como también la gestión de los proveedores y también de todo el ámbito de acción que implican estos stakeholders incluso a nivel de en Chile de nuestros subcontratistas que es una población laboral importante que está vinculada constantemente con las grandes organizaciones se toma la agenda también la privacidad y la seguridad de los datos en el fondo ahora que las personas vamos a ser dueñas de nuestros datos y la legislación está avanzando también en esos caminos donde nosotros vamos a tener la potestad para decir si queremos o no compartir algunos de nuestros datos personales y eso también va a ser un desafío interesante para las organizaciones y también por cierto lo que conocíamos como responsabilidad social empresarial que ahora se toma una participación mucho más activa con la comunidad y como este quehacer interno también impacta a las organizaciones vemos hoy en día que muchas empresas que están relacionadas con trabajo con diversidad con inclusión con equidad de género con participación cierto de comunidades que tienen que ver con la diversidad sexual con la identidad de género también van a trabajar con sus comunidades inmediatas para promover estos digamos ideales y no solamente desde el punto de vista de la de declaración de intenciones sino también con programas formales y concreto que integran estas perspectivas de la sociedad con sus quehaceres organizacionales reales y por último en términos de gobierno corporativo ya lo lo han explicado los panelistas que nos que nos acompañan mucho más expertos que yo en la materia con corrupción con soborno con códigos de ética con también la diversidad en el directorio y la posibilidad de hablar de este cuoteo verdad cuando cuando a veces las situaciones no ocurren de manera natural en las organizaciones o en el ámbito social en general la legislación promueve ciertos impactos controlados por ejemplo a través de la reserva de algunas cuotas para poder cumplir con estas expectativas lo vimos con la ley de 1015 cuando se promulgó la inclusión laboral para personas con algún grado de discapacidad con esta reserva del 1% y también probablemente lo vamos a poder ver en el corto plazo también en la participación de mujeres en directorios y también en digamos en grupos de ejecutivos principales de las organizaciones es una tendencia al alza empujar estos cambios muchas veces a través de cuoteos que tienen que ver con la legislación y el desafío es reconocer y gestionar estos indicadores estos factores de las compañías incorporándolos en sus estrategias modelos de negocio y gestión de riesgo entendiendo que esto es un quehacer organizacional que no solamente es una declaración del directorio no solamente el cumplimiento de la información que se entrega a la CNF a través de la memoria integrada sino que también implica un desafío de generar cultura en nuestras organizaciones de generar cambios concretos a través de políticas y procedimientos que puedan implementarse al interior de las organizaciones y en ese contexto dentro de la materia que a mí me corresponde ver dentro de mi quehacer laboral tiene que ver el impacto de estas estrategias de ISG en la gestión de personas ya estos cambios se articulan a través de la gestión de personas muchas veces en las organizaciones y van permeando los distintos estratos de las organizaciones los distintos niveles a través de temas muy concretos de trabajo que en ocasión las organizaciones lo han visto pero los han visto de una manera quizás un poco más superficial un poco más interna y hoy día se integran al quehacer directamente también con la información que sale al exterior de la organización con lo que compartimos diariamente en nuestra memoria en nuestras páginas web y también en toda la información acerca de el funcionamiento de nuestros gobiernos corporativos un punto importante de este cambio y este impacto de la estrategia tiene que ver con la diversidad entendiendo la diversidad como la inclusión de distintas comunidades en un tiempo recuerdo por una experiencia personal que dentro de las memorias con suerte se preguntaba con respecto a las etnias si es que había diversidad étnica al interior de las organizaciones y hoy día estamos migrando mucho más hacia temas de equidad de género hacia temas de comunidades de BQ+, y en ese contexto también estamos incorporando temas de discapacidad y eso implica una declaración una política pero también una práxis es decir la organización lo declara pero también se compromete en términos concretos en cómo va a ser esta incorporación cómo también va a afectar su infraestructura el hecho de tener las condiciones adecuadas para que los distintos grupos de personas puedan integrarse de manera plena al trabajo y en ese contexto también tenemos un aspecto relevante que tiene que ver con la participación femenina que creo que en ese contexto se ha tomado mucho la agenda de las organizaciones quizás fue la gran bandera de lucha que se levantó el 2022 en términos de posicionar nuevos temas en el quehacer organizacional y en ese contexto se ha demostrado que las empresas que integran diversidad que integran miradas visibles dentro de su quehacer también tienen la posibilidad de poder lograr mejores soluciones y poder tener una perspectiva mucho más amplia de las problemáticas se entiende que cuando hay un grupo independiente cierto si es un grupo muy específico de personas que tienen características similares obviamente hay un sesgo de similitud que muchas veces los impide ver potenciales soluciones o estrategias diferentes lo que implica que las organizaciones muchas veces están iterando en las mismas prácticas sin la posibilidad de ver por un tema de que todos sean similares todas las personas sean similares no pueden ver otras alternativas entonces la equidad la diversidad e inclusión abre una oportunidad tremenda para poder abordar nuevos temas y también poder incorporar nuevas prácticas de trabajo que hasta el momento habían sido minimizados e incluso invisibles frente al quehacer de la organización otro aspecto muy importante tiene que ver con cómo integramos estos indicadores con la productividad y el desempeño hoy día en términos del ambiente el aspecto medioambiental cierto del ambiente digamos ecosistema podemos ver que las organizaciones han migrado también aspectos que tienen que ver con mayor rigurosidad en los ratios por ejemplo del uso de su agua inversiones importantes que tienen que pasar por decisiones también del directorio con respecto a incorporar energías limpias a renovar equipamiento que de alguna forma mejora el desempeño y la productividad de las organizaciones pero sin duda también va sometiendo un estrés a la organización producto de que hay que sumarse rápidamente a estos cambios una organización que es competitiva una empresa competitiva no puede quedar atrás en estos aspectos sobre todo cuando estás viendo que en términos de comerciales o en organizaciones que son muy competitivas como las que yo conozco de cerca claro vas también creciendo y comparándote con tus pares inmediatos y es un desafío importante poder dejar esos recursos para generar ese trabajo y eso mejor también en términos de la cultura y de lo que nosotros mostramos al exterior ¿cierto? nuestras memorias muchas veces tienen el impacto de ser para un target muy específico ¿verdad? accionistas inversionistas que están buscando ese tipo de información pero el común de las personas a través de la digamos de cómo vamos divulgando nuestra estrategia el común de las personas también se va interesando y se va incorporando a la decisión de cuáles son las organizaciones donde quieren trabajar y cuáles son las organizaciones que quieren seguir así como los inversionistas ven en cuáles quieren invertir la gente común el profesional también ve las organizaciones donde quiere estar de las cuales quiere ser parte y en ese contexto vemos hoy día una fuerte presencia en redes sociales por ejemplo donde se comparte prácticas de mejores indicadores mejores empleadores y hay una suerte de competencia ¿cierto? por qué empresa luce más sus prácticas en términos por ejemplo de gobierno corporativo de toma de decisiones y también de ámbito social interno obviamente obviamente las nuevas generaciones están cada vez más vinculadas con el quehacer organizacional y por supuesto les interesa participar de organizaciones que sean sociales responsables socialmente que también tengan una responsabilidad en términos del cuidado del cliente que también generen un valor un valor compartido con las comunidades de donde donde operan y se genera esta suerte de economía circular que hoy día se está impulsando fuertemente a través de la legislación un ámbito muy importante también tiene que ver creo yo y en lo particular que también a lo que yo me dedico con la cultura y el clima de trabajo la cultura organizacional tiene que ser un fiel reflejo de los cambios que promueve el marco de gobernanza de las organizaciones tiene que llevar a cabo en términos prácticos lo que se establece en términos también de decisiones y de cambios y de políticas y de estas declaraciones que de alguna forma van permeando el resto de la estructura y la organización quiere ver que eso que se declara que aparece en la prensa que aparece en redes sociales que la organización publica en su página web quiere ver cómo eso impacta también al interior cómo eso se va reflejando en distintos programas en formalización de algunas prácticas en cambios culturales que impliquen por ejemplo prácticas concretas de inclusión de diversidad de disminución por ejemplo de sesgos a la hora de tomar decisiones y de cómo la organización también se va moviendo y va modificando estas prácticas en términos de esta cultura que se va haciendo cada vez más fuerte a través del tiempo y que quizás lo que el día de hoy es normativo y es un poco mandatorio el día de mañana la idea es que sea parte de la cultura y que ya no tengamos que empujar decisiones por cuoteo o quizás por marcos regulatorios muy estrictos sino que más bien sean las propias organizaciones a través de su autogestión las que puedan también cumplir y promover con estos cambios en el marco de gobernanza en términos prácticos y en su día a día y cómo eso se traduce también en procesos de experiencia para el empleado es muy importante que la gente entienda los trabajadores trabajadores entiendan y sientan que esto que se está viendo tan positivo también impacte dentro de la organización estamos viendo también María Fernanda lo decía cómo este código de ética en algún momento se utilizó para quizás otras reclamaciones el día de hoy estamos viendo a través de la legislación laboral que los sindicatos se están empoderando cada día más por lo tanto también las declaraciones que hacen las empresas fácilmente y la información que se divulga fácilmente puede ser también utilizada dentro de sus propósitos para lograr dichos acuerdos o promover mejores condiciones de trabajo para sus socios sus afiliados entonces eso está claramente pegando muy fuertemente en todo ámbito de la organización y por último me gustaría quedarme con lo que decía Fernando que mostró en su exposición que tiene que ver cómo nuestras políticas de compensaciones también se van alineando con estos objetivos el hecho de que nuestros ejecutivos cada vez puedan tener quizás más indicadores de renta variable asociados a cumplimiento de marcos de gobernanza de ámbitos sociales de cuidado del medio ambiente entendiendo ciertos aquellos que pueden estar en ámbitos de operación en ámbitos industriales hay muchas empresas grandes empresas que están hoy día trabajando en esos ámbitos veía la otra vez el caso de McDonald's también que estaba incorporando también indicadores de la renta variable de su ejecutivo vemos también otros mecanismos para impulsar estos cambios por ejemplo la participación en ranking como MERCO de mejores empleadores o de cuidado del medio ambiente creo que hay muchas herramientas que si bien impulsan a las organizaciones generan también una competencia sana en términos de cuáles son las empresas que se van alineando más fuertemente por ejemplo a los objetivos de desarrollo sostenible y que de alguna forma van generando estos espacios el día de hoy tenemos fuerte fuerte compromiso con la equidad con la diversidad con la inclusión con generar estos espacios de trabajo donde quizás estos niveles de la sociedad estaban prácticamente invisibilizados dentro de las grandes organizaciones hoy día le estamos dando un espacio un espacio concreto un espacio de trabajo donde nos estamos comprometiendo a crear ambientes seguros ambientes libres de acoso que también promuevan la seguridad psicológica por cierto en cada uno de los trabajadores que están formando parte el día de hoy de muchas organizaciones yo me quedo con eso me quedo con el día de hoy con querer compartirles que esta estrategia este marco de gobernanza corporativa no solamente impacta al accionista no solamente está relacionado con la rentabilidad sino que tiene como objetivo creo yo finalmente poder establecer un cambio cultural y una nueva praxis en las organizaciones y de esta forma también elevar el estándar de trabajo y de compromiso con los indicadores de medio ambiente de sociedad y por cierto establecer los estándares de control y de desarrollo de toma de decisiones en el gobierno corporativo así que eso es lo que yo quería compartirles el día de hoy un poco pensar en cómo esta práctica cierto y esta declaración y este trabajo que parece a veces muy alejado de las personas que tiene que ver con gobiernos corporativos con altos ejecutivos con directorios también impacta impacta fuertemente en el quehacer de todos los trabajadores y creo que tenemos que también empujar esos cambios culturales en las organizaciones así que les agradezco mucho la oportunidad y poder haber compartido estas ideas con ustedes gracias Tatiana gracias yo creo que efectivamente los temas de diversidad bueno y en el estudio que les presenté al principio la diversidad en general ¿verdad? aumenta el impacto por lo menos en la adopción de prácticas no solo corporativas sino también de sustentabilidad de inclusión de de un poquito de protección del medio ambiente entre otras así que muchas muchas gracias Tatiana y y finalmente pero no menos importante nos acompaña ahora el señor Heraldo Álvarez Arenas actual profesor de gobiernos corporativos y responsabilidad social del MDA de nuestra casa de estudios gerente de autoridad interna en Colbún S.A. Magíster en Administración de Empresas de la Universidad de Chile con varios cursos de especialización y certificaciones en el área de gobierno corporativo por parte de Heraldo nos entregará las oportunidades y desafíos desde la auditoría y el compliance en esta materia sé Heraldo que por hoy estás con mucho trabajo tras los cambios normativos que hemos vivido los últimos meses y sé que te vas a referir un poquito a eso así que adelante Heraldo bueno buenas tardes buenas noches primero agradecerte a ti Felipe por esta invitación como siempre para conversar estos temas que a mí me me apasionan mucho un saludo también a los colegas que acaban de exponer muy buenas presentaciones y también saludar a todas las personas que también están conectados en este día en este horario me imagino que después de un día laboral bien extenso así que voy a compartir tengo una lámina que voy a compartir para poder guiar la no sé si ahí se ve Felipe bien como el título lo indica ahí la idea es poder comentar alguna oportunidad desafío desde la auditoría y el compliance y quiero partir principalmente por el compliance porque como como ustedes habrán visto ya lo han mencionado ¿no es cierto? hoy día me imagino o lo que he visto es que la mayoría de las agendas de los directorios ¿no es cierto? se ha llenado con sendas presentaciones respecto a lo que es la ley 21.595 que fue ¿no es cierto? de delito económico que fue que ya fue promulgada o fue publicada el 17 de agosto y lo cual ha generado muchísima preocupación sobre todo a nivel de los ejecutivos de los directorios como les decía ¿no es cierto? dado que esta esta regulación efectivamente conlleva ahora una serie de aumentos en las penas y sanciones que pueden ser sometidas tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas el primer mensaje que quería transmitirle es en esta línea más allá de la preocupación que de alguna forma tiene su fundamento de hecho esa preocupación la acabo de vivir la semana pasada el martes tuvimos directorio no sé si me tocó presentar esto y recibí de alguna forma las inquietudes y esta preocupación que le manifiesto es parte de los de los integrantes de la mesa del directorio de nuestra compañía también mi invitación es a ver el vaso medio lleno también y como el título que me invitó a exponer Felipe lo indica cuáles son las oportunidades ¿no es cierto? y desafíos desde el punto de vista de esta ley de delitos económicos que nosotros que nosotros podemos podemos asumir ¿no es cierto? esta regulación que hoy día amplía el catálogo de más de ¿no es cierto? doscientas más de doscientas figuras penales ¿no es cierto? y que efectivamente ¿no es cierto? aquí otro mensaje que quería transmitir que yo creo que y fue lo que comenté en el directorio yo creo que hoy día vale la pena en nuestras organizaciones también concentrarnos en cómo de alguna forma podemos fortalecer nuestra estructura de compliance nuestra estructura de control interno nuestro proceso de gestión de riesgo para efectos de prevenir la comisión de los delitos más que reaccionar ¿no es cierto? porque yo le comenté a algunos directores ojalá que estemos conversando de los procesos de los riesgos de los controles que tenemos de cómo los monitoreamos más que estar conversando con algún abogado ¿no es cierto? respecto a las penas la agravante etcétera porque si tienes estás conversando en mi opinión con un abogado ya respecto a lo que son las penas es porque estás en un gran problema así que es el primer uno de los mensajes que quería transmitir ¿ya? después de eso también comentar que al diferenciar ¿no es cierto? lo que es la responsabilidad penal de las personas de lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas decir que también ¿no es cierto? esta ley no otorga un plazo ¿no es cierto? de carencia de 12 meses que tenemos para poder fortalecer y actualizar nuestro modelo de prevención de delitos y ahí lo primero que incorpora esta ley a diferencia ¿no es cierto? de lo que tenemos hoy día en la ley 20.393 es que habla de que tenemos que tener un modelo de prevención de delitos efectivo ¿ya? entonces ya de alguna forma le agrega mucho más exigente el concepto de modelo de prevención entonces ¿qué es lo que habla la ley? y lo primero que quería mencionar es que otro cambio importante respecto a lo que es el modelo de prevención de delitos es que hasta la fecha nuestro modelo funcionaba más bien como un atenuante de responsabilidad cuando existía la comisión de algún delito y eso se ejemplificó en algunos casos donde de alguna forma algunas empresas fueron sancionadas pero hoy día la ley fíjate Felipe que lo incorpora como un exigente lo cual es súper relevante para efectos del incentivo que tenemos hoy día en mi opinión en las organizaciones para efectivamente fortalecer nuestros modelos de prevención nuestros modelos de gestión de riesgo en torno a estas nuevas figuras penales entonces es un eximente el tener un modelo efectivo efectivamente implementado de prevención de los delitos ahora la pregunta es ¿qué es lo que es un modelo de prevención de delitos efectivo? la ley primero indica que este modelo tiene que identificar ¿no es cierto? cuáles son las actividades o procesos en torno a nuestra organización que implican riesgos de conductas delictivas segundo ¿no es cierto? que existen protocolos o procedimientos cuyo objetivo es prevenir o detectar conductas delictivas tienen que haber canales de denuncia ¿no es cierto? seguros tienen que haber sanciones internas tienen que haber difusión capacitación tienen que haber cláusulas ¿no es cierto? en los contratos con los trabajadores en los contratos con los proveedores de servicios y también que hay un cambio bien relevante porque hasta la fecha como ustedes saben la ley 20.393 exigía la existencia de un encargado de prevención de delito figura que es cambiada ¿no es cierto? bajo esta nueva ley de delito económico y habla de sujetos responsables eso también en mi opinión conlleva un desafío y una oportunidad porque yo creo que hasta hoy día una de las críticas que de alguna forma yo podría posar respecto a lo que tenemos hoy día como modelo de prevención de delito es que era más bien mirado como un área en particular como un área casi como en paralelo que funcionaba el resto de la compañía y que de alguna forma en algunos puntos se conectaba pero yo creo que también uno de los desafíos y oportunidades que tenemos es cómo podemos integrar el compliance a los procesos de negocio ya de nuestras organizaciones y eso conlleva que en mi opinión tenemos que hacer que el compliance sea funcional a la estrategia y sea funcional a nuestro negocio y no viceversa no que nuestro negocio se tenga que adaptar al compliance ¿para qué? para que efectivamente cumpla con lo que ya habíamos comentado anteriormente para que efectivamente nuestros modelos de prevención de delitos sean efectivos y se vivan y sean parte de la dinámica del negocio de la compañía ¿ya? así que ese es otro concepto y también en esta misma línea de mostrar la efectividad de nuestro modelo también habla de que hoy día se cambió esta certificación que si bien es cierto era voluntaria pero que en muchas empresas existía por un organismo externo una certificación de modelo de prevención de delitos hoy día habla de una evaluación periódica por parte de terceros independientes es un concepto distinto es un concepto que como te digo va en la línea de validar que exista un modelo de prevención de delitos que funciona en el tiempo ¿no es cierto? y que vive de alguna forma dentro de nuestras organizaciones y en esa misma línea ahí tenía dos comentarios primero yo creo que una forma también de poder demostrar de que este modelo efectivamente existe en nuestra línea y es efectivo es que hayan reportes periódicos al directorio hasta hoy día la ley 20.393 exigía que a lo menos hubieran reportes semestrales es decir dos veces al año pero yo sugiero que sobre todo en esta primera etapa tengamos reportes periódicos a lo menos trimestrales de cómo vamos actualizando de cómo vamos fortaleciendo y después cómo vamos monitoreando o sea después la empresa va a tener que demostrar y el máximo órgano en este caso de gobernabilidad de las organizaciones que es el directorio tiene que demostrar que efectivamente este modelo se vivía en la organización y de alguna forma existía un proceso de monitoreo como te digo a nivel del directorio y otra recomendación ya un tip práctico hoy día también existía una guía de investigación de la Fiscalía Nacional ¿no es cierto? que la emitió por ahí el año 2019 donde entregaba ciertos lineamientos de cómo ellos iban a conducir las investigaciones asociadas a la comisión de estos delitos ¿ya? y hoy día entiendo que están trabajando también para actualizar esa guía lo cual también me parece súper importante que podamos conocerla y que podamos también aplicarla para hacer que nuestro modelo como te decía de prevención de delitos sea efectivo ¿ya? otro concepto también asociado y yo creo que otra oportunidad que tenemos y desafío asociado a esta nueva ley de delito económico y al compliance en general es que yo creo que tenemos que empezar a hablar ya más bien de un compliance integral ¿ya? porque hoy día en mi experiencia en varias de las organizaciones el compliance está más bien fragmentado en distintas áreas tenemos compliance medioambiental compliance laboral etcétera tenemos en distintas áreas dentro de las organizaciones yo creo que hoy día existe una oportunidad para que podamos integrar esos distintos esfuerzos dado que tenemos como les decía al principio este paraguas de más de 200 figuras penales ¿no es cierto? que no va a ser no va a obligar a analizar prácticamente y casi de manera transversal nuestras organizaciones por lo tanto el esfuerzo debería ser integral y aprovechar de esa forma de que nuestro compliance tenga esta mirada integral tenga esta mirada donde homologuemos criterios de análisis de revisiones etcétera ¿ya? entonces ahí la invitación como les decía es a mirar el compliance de una forma mucho más integral de hecho por ejemplo yo en el directorio acabamos de plantear un modelo donde si bien es cierto podemos tener un responsable de compliance que coordina los esfuerzos pero tiene que haber un representante de cada uno de los principales procesos de negocio ¿ya? donde hagamos estos análisis de los grupos de delitos económicos que vienen ahora para poder hacer la bajada y el aterrizaje ya a nivel más operacional esa es la mirada desde el punto de vista del compliance integral y de la mano del compliance integral para mí el corazón de este modelo de prevención de delitos es todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgo es decir cómo traducimos este nuevo catálogo de delitos ¿no es cierto? como les decía y lo repito de más de 200 figuras a riesgos ya más específicos con controles específicos y la gestión de riesgo en mi opinión aquí es fundamental porque ustedes podrán entender como les digo con esta cantidad de delitos cuál es el mecanismo o en mi opinión cuál es el mejor mecanismo que podemos tener para efectos de priorizar los esfuerzos ¿ya? es la gestión de riesgo ¿se fijas? a través de la cual podamos distinguir y podamos decir mira estos son los principales delitos estos son los principales riesgos que aplican a nuestro modelo de negocio porque claramente bueno ahí también hay un cambio que es relevante que hoy día lo que se nos exige es que nuestros modelos de compliance sean mucho más ad hoc y de acuerdo al tamaño a la complejidad y a la realidad de nuestro negocio ¿se fijas? hasta hoy día los modelos compliance en general sobre todo asociados a la ley de responsabilidad penal eran bastante estándar y bastante similares hoy día se nos va a exigir que estos modelos de prevención de delito sean mucho más como te decía sean mucho customizados mucho más de acuerdo a la realidad de cada una de las organizaciones ¿ya? eso de manera general un poco una pasada rápida Felipe ahí después si quieren me puedo extender en alguno de los temas específicos de esta nueva ley de delito económico pero esos eran algunos puntos que yo quería hacer énfasis y que yo creo que tienen directa relación con el compliance y con la auditoría otro otro tema que también quería aprovechar de comentar rápidamente es que yo creo que respecto a lo que se viene se viene prontamente seguramente una regulación que se está discutiendo entiendo hoy día en la Cámara de Diputados que tiene que ver con la protección de datos personales ¿ya? yo creo que hoy día hay algunas empresas que han avanzado en esta materia habemos muchas organizaciones que yo creo que este tema tenemos que abordarlo e incorporarlo también a nuestros planes de cumplimiento de hecho vi por ahí revisé este proyecto de ley que le acabo de mencionar donde justamente uno de los requisitos que incorpora esta nueva ley de protección de datos personales es que las compañías tengan un modelo de compliance asociado a la protección de datos personales así que un tema que yo creo que prontamente vamos a estar visitando y seguramente Felipe nos va a convocar para comentar un poco respecto a cuál es nuestra experiencia respecto a este tema ¿ya? otro tema que seguramente todos lo hemos ya experimentado y vivido ¿no es cierto? tiene que ver con la inteligencia artificial ¿no es cierto? con chat GPT y todas las variantes que seguramente estamos utilizando y que ustedes han podido ver ¿no es cierto? estamos todos experimentando hoy día estamos todos atentos están todas las compañías en torno a este tema que está muy relacionado también con el tema de datos personales con procesos de automatización hoy día la mirada que le estamos dando a nivel de la empresa en general es que estamos utilizando y estamos viendo cómo la inteligencia o cómo apalancamos nuestros procesos ¿no es cierto? como el compliance como la auditoría como la podemos apalancar de buena forma a través del uso de la inteligencia artificial y cómo hace que nuestro trabajo sea cada vez más efectivo más eficiente etcétera ¿ya? y finalmente también ya lo había mencionado desde el punto de vista de lo que es el concepto del ESG ¿no es cierto? y lo que fue la norma de carácter general 461 también tuvimos la posibilidad de participar en todo lo que fue la implementación del proceso dentro de la compañía sobre todo en lo que la G corresponde ¿no es cierto? en la parte de gobernanza y ahí la experiencia que me tocó ver es que efectivamente la implementación de las prácticas nosotros no solo la observamos como algo que había que declarar o transparentar sino que tratamos de hacerlo pensando en que toda esta información iba a ser pública y que el día de mañana también puede ser fiscalizada eventualmente por la Comisión del Mercado Financiero por lo tanto tratamos de que fuera lo más evidenciable posible se fija ojalá respaldado con políticas públicas ojalá respaldado con información que el día de mañana puede ser trazable auditable etcétera así que ahí también hicimos algún trabajo de cumplimiento de varios aspectos dentro de lo que fue esta primera emisión de la norma de carácter general 461 así que eso yo creo que ahí estoy más o menos en el tiempo Felipe súper 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 muchas gracias Heraldo sí interesantes temas interesantes también desafíos y ahora verdad vamos a la parte del conversatorio conversemos sobre algunos algunos temas me han enviado algunas preguntas bien interesantes y la primera que quería plantearle a este panel es que hemos visto varias normativas pasamos por por normativas por leyes por normativa emitida por la comisión por el mercado financiero Fernando se enfocó también en la 461 Tatiana también toca normativa en su presentación y tú también Heraldo tocas normativa y Tomás tocas también legislación por lo tanto la pregunta se enfoca en dado los actuales cambios normativos que hemos sufrido y la evolución normativa que hemos tenido en los últimos años nos encontramos con estándares similares al resto de los países o falta todavía tenemos el rayado de cancha hecho así que qué acciones también pudieran venir en este ámbito cuáles divulgaciones y me gustaría partir con Fernando si tú nos pudieras a lo mejor comentar si ya estamos más o menos parecidos a lo que es la OCDE y luego pasamos por los siguientes expositores así es Fernando bueno gracias Felipe a ver en términos de revelaciones verdad que fue un poco lo que estuvimos conversando previamente de la 461 yo les diría que estamos en camino pero cuando uno lo compara esto con práctica internacional faltan algunas revelaciones que creo yo son importantes a nivel de el tema gobierno corporativo y en particular Felipe del directorio de cómo se maneja el directorio y cómo se maneja los distintos comités allí por ejemplo en lo que hemos visto del estudio de las memorias del 22 vimos muy pocas revelaciones casi ninguna de edad de retiro obligatorio para los directores que es un temazo no todas las compañías lo tienen pero claro evidentemente hay temas allí verdad de bueno si fijar edad o no fijar si si fijamos bueno cuál sería un límite razonable cuando uno mira cuando uno mira las compañías del S&P por ejemplo 75 años es la edad más común 75 años como edad de retiro entonces ese es un tema donde bueno definitivamente hay camino por andar en términos de revelaciones otro tema que vimos muy poco tiene que ver con procesos de evaluación del directorio como en definitiva bueno la gestión del directorio y los distintos comités son evaluados la verdad que de eso muy poco en las memorias y tal vez tercer y último como tema grande capacitación de directores también se ve muy poco al respecto y creo que creo que los tres son temas bien amplios super muchas muchas gracias Fernando Tatiana tú en esta misma pregunta ¿verdad? nos encontramos con estándares similares a la OCDE o se viene ¿verdad? más temas que tenemos que implementar de acuerdo a lo que tú has podido ver en cuanto a diversidad ¿verdad? Sí mira yo creo que hay un conjunto de intenciones creo que se ha visibilizado el tema y se ha tomado la agenda también de las organizaciones pero en ese contexto todavía sigue siendo muy discrecional no hay una no hay una pauta no hay un lineamiento creo que las organizaciones están funcionando muy desde sus propias realidades entendiendo que que claro tiene que haber un proceso de ajuste pero pero me parece que aún tenemos que 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 funcionar o tenemos que quizás propender a tener como algún aspecto mucho más definido alguna algún lineamiento alguna normativa que nos permita de alguna forma alinear el que hacer de las organizaciones hoy día vemos tanto los documentos que se presentan por ejemplo en el estudio de las memorias claro hay iniciativas pero todavía son iniciativas aisladas que no tienen claro cuáles van a ser los resultados y generalmente son acciones son acciones pero no no vemos cómo se relaciona con un objetivo ya más estratégico a nivel del marco de gobernanza creo que hay una oportunidad importante para empezar a formalizar ciertos aspectos y empujar esos cambios desde desde otra perspectiva mucho más concreta super muchas gracias Juliana Heraldo de acuerdo a tu temática estamos ¿verdad? ya a un nivel comparativo nos falta ¿cómo lo ves tú? comparativo tú dices con la región yo creo que si comparamos con la región yo creo que en materia de por lo menos de lo que de lo que me ha tocado ver en materia de responsabilidad penal de las empresas llevamos prácticamente a la vanguardia de hecho a mí me toca mucho ver también tenemos una filial en Perú y ellos también tienen una ley de responsabilidad penal en la mayoría de los países de la región hay una ley de responsabilidad penal y ya van en un catálogo de delitos mucho menos extenso yo creo que este salto que nos acabamos de dar ¿no es cierto? yo creo que me parece que es el más desafiante en términos de la cantidad de figuras penales que existe por lo menos en la región no conozco otro que sea tan extenso desde esa óptica yo creo que nosotros vamos y también cuando hablamos de estos modelos por ejemplo hablamos de prevención de delitos efectivos ya nos estamos acercando mucho a lo que se exige por ejemplo en Estados Unidos en materia de compliance ¿se fijas? entonces pasamos de en el caso chileno y en el caso de muchas legislaciones regionales un modelo más bien como muchos le dicen de papel evidentemente evidenciar de que tenemos un modelo ahora ya no basta solamente con tenerlo sino que tenemos que tenerlo y probar y de alguna forma demostrar que este modelo es efectivo muchas gracias Fernando María Fernanda yo sé tú te referiste hiciste la línea de tiempo del marco normativo pero todas estas leyes que aparecieron estamos según tu de la vanguardia o por lo menos en el top de la región en cuanto a normativa bueno yo creo que me sumo un poco a las palabras de Heraldo porque a mí me parece que es su ley de delitos penales y eso nos muestra que las normas imperativas tienen evidentemente mayor eficacia o sea ahora no es una cuestión como mencionaba Tatiana por ejemplo con las normas del corte y uno con las normas que uno en la empresa podría de alguna manera realizar de acuerdo a sus posibilidades que es más bien flexible con el marco normativo delitos por ejemplo es mucho más riguroso y eso nos muestra entonces los distintos modelos jurídicos que se pueden implementar en esta misma línea por todos convergidos ahora evidentemente estamos a los luz de lo que es Estados Unidos y lo que cada Europa dentro de la región claro podemos estar un poco más a la barbaridad aunque no me cabe duda que Colombia por ejemplo sigue de cerca este tipo de iniciativas las implementa rápidamente y seguramente algún otro país lo hará pero bueno vamos avanzando de a poco en este recorrido yo creo que se suman todos los esfuerzos muy clara su respuesta yo tengo otra pregunta que me han hecho acá si bien todo esto está normativa todo esto lo hemos hablado quizás pueden ser una declaración de con intenciones de que se deben cumplir pero vamos un poquito un poquito más a lo práctico ¿cuáles son los principales desafíos y dificultades que en estos momentos con toda esta regulación están teniendo a nivel de directorio y a nivel de gerencia todos estos cambios normativos? empezamos empezamos por Heraldo Heraldo que fue nuestro último expositor mira yo creo que la principal desafío que tenemos hoy día y que el directorio nos traspasó básicamente de hecho yo presenté un plan el martes pasado presenté un plan de 12 meses que es el periodo de gracia que tenemos para poder actualizar nuestro poder de aprehensión de delitos y los directores me dijeron mira Heraldo me gusta tu plan gracias nosotros necesitamos que esto se acelere ya no importa que hayan 12 meses yo quiero que esto se implemente lo más rápido posible como decía María Fernanda la fuerza que está teniendo esto dentro de las compañías hoy día es muy potente y los desafíos que tenemos es cómo nos subimos rápidamente a estos nuevos estándares a estos nuevos modelos me imagino empresas que a lo mejor hasta la fecha tenían algún modelo incipiente o algo han ido implementado yo creo que hoy día el impacto que van a tener es súper fuerte y tienen que adaptarse a esta regulación hacer los análisis y actualizar varios temas pero como te digo es el desafío que hoy día estamos viviendo nosotros me nombraron como uno de esos sujetos responsables por lo tanto hoy día así me siento no súper oye y ahí Tatiana en tu área por ejemplo estos desafíos ¿verdad? ¿cómo de manera práctica? ¿cómo lo estamos adoptando? ¿cómo lo estamos trabajando? Sí sumándome a lo que decía Heraldo que claro el directorio pone urgencia a estos temas yo en mi experiencia he visto fuertemente cómo se trabaja en la implementación del modelo de prevención de delitos y cómo a través de esa implementación también se genera esta suerte de articulación con todos los actores dentro de la organización que pueden tener injerencia en la toma de ciertas decisiones que pueden estar ahí un poco reñidas o que pueden tener el riesgo de someterse a algún tipo de estos delitos y en eso también hemos trabajado fuertemente en temas de formación y desarrollo que la gente entienda muchas veces en un comienzo claro se entregaba un código de ética y conducta que las personas firmaban a lo mejor sin tener plena conciencia y hoy día claro la idea es poder tener prácticamente una obligación de informar y de difundir claramente cuáles son los alcances de estas normativas y también cómo afectan la conducta individual de aquellos que toman las decisiones a distinto nivel y no estoy hablando solamente de ejecutivos y de directores sino también dentro del ámbito de acción que tienen los distintos cargos de responsabilidad dentro de la organización Súper Súper Aquí Fernando tú tienes una mirada quizá un poco más extensa por las varias empresas que son sus clientes ¿Cómo ves los desafíos en cuanto por ejemplo a la 461 tenemos también normativa que ha aparecido este último tiempo FRS S1 y FRS S2 quizá estamos muy preocupados del reporte y no de la parte en el fondo no sé si puedes comentar un poquito sobre eso Sí bueno lo decía Araldo recién yo creo que hay mucha normativa Felipe y muchas cosas sucediendo al mismo tiempo entonces yo diría que de ahí la mirada les recuerdo que es externa eso lo hace un poquito distinto a quien lo vive de adentro pero tenemos una preocupación fuerte por lo que mencionaba María Fernanda hace un rato atrás de este enfoque muy de cumplimiento como están sucediendo tantas cosas a la vez y algunas normas nos han acelerado a ser públicas en algunas fotos como una memoria integrada vemos vemos mucho ese salto ansioso a bueno cómo voy a salir en la foto qué es lo que voy a reportar y poco de lo previo entonces estamos muy preocupados de este enfoque más de cumplimiento que de temas de fondo y por lo tanto muy preocupados de qué es lo que se revela y la consistencia de lo que se revela con lo que las compañías de verdad de verdad hacen lo que decía Tatiana bueno si establezco algo en relación a mi gente bueno mi gente tiene que sentirse impactada por eso verdad si establezco algo en relación a mis clientes mis clientes tienen que ser impactados por eso tiene que haber una consistencia entre los dos entonces el tema de compliance versus foco de fondo o relación con el negocio lo vemos como un tema muy importante vemos mucho las compañías enfocadas en lo primero y bueno y nos preocupa y en relación a este tema de compliance también y tantas cosas sucediendo al mismo tiempo me preocupa un tema súper práctico Felipe que es tiempo o sea tanta cosa para hacer tanta cosa para abordar por los directores tanta complejidad también desde la perspectiva incluso legal que por cierto en relación a la ley 21.595 no hay una interpretación única ustedes saben que uno escucha a un experto y escucha a cierta voz hay algunos que dicen que bueno que el dolo no es necesario para que se configure un delito otros te dicen que sí entonces hay mucha incertidumbre todavía entonces nos preocupa que los directorios se tranquen en cuanto a los temas que tienen que evaluar y las decisiones que tienen que tomar y eso sería sería por supuesto un problema un problema grave y el segundo tema importante me parece desde la perspectiva práctica es el dilema de la confianza el otro día en la charla que teníamos ahí en la universidad ¿me acuerdas? yo les mencionaba algunos datos de la de la encuesta C o de la bicentenario de la de la universidad católica donde uno ve que entre el 11 y el 20% de los encuestados dice confiar en la empresa ¿sí? o sea imagínense 80% de la gente no confía en la empresa entonces este dilema de la confianza de bueno de reportar y de que y de que eventualmente las cosas no resulten ser como como lo estamos diciendo y se transforme en un diálogo de sordos como les decía ¿no? de empresariado hablándole a los distintos stakeholders y los stakeholders en definitiva retraídos justamente porque no hay confianza creo que es un tema central y eso eso no veo que se aborde que se aborde mucho creo que ahí hay mucho trabajo que hacer en cuanto a consistencia entre lo que se hace y lo que se reporta calidad de datos procesos controles en todo lo que es información y así creo que ahí hay un avance gigante todavía por realizar y nos preocupa mucho muchas gracias Fernando María Fernanda acá tú tú has visto estos cambios normativos ¿cómo ves los temas prácticos a lo mejor que el director y la gerencia ¿cómo lo está ¿cómo cree que lo está viendo? yo no sé si hay alguna agenda regulatoria por parte de los de los directorios de cómo ir tomando estos temas no sé ¿cómo tú lo ves? a ver desde un punto de vista jurídico voy a comentarle ¿me escuchan? ¿sí? ¿súper? ¿sí? perfecto lo que yo veo en el punto jurídico es que el directorio como señalaba recién Fernando tiene un cúmulo de funciones poco definidas donde hay mucho riesgo donde poco control poco supervisión y no se sabe mucho cómo conversa con los otros órganos de manera tal entonces que es evidente que el directorio ahora piense sospeche que sobre ellos recae un tremendo ladrillo de responsabilidades que a lo mejor tenía antes pero que no las tenía visibles y de alguna manera entonces lo que hacen las distintas normas es buscar cómo estas deberes y estas responsabilidades quedan claramente establecidas entonces es algo que tiene que verse en términos positivos que va a implicar evidentemente a lo mejor mayor preocupación del diseño del modelo pero que en la práctica y con el tiempo creo yo va a ser mucho más beneficioso pero en el terreno ya práctico a mí me parece que el directorio todavía las auto evaluaciones que no existen ni que otra normativa se recoge aquí en Chile no existe nada de eso o sea que hay muy poco o prácticamente nada de exigencias para elegir un director y también hay muy pocas exigencias para que siga funcionando entonces se puede eternizar en el poder no hay fechas claras para que dejen de cumplir y lo que vemos en Chile es muy frecuente de que varios directores integran distintos directores de empresas y eso pareciera no representar ningún problema y eso evidentemente claro que provoca conflictos de interés potenciales por lo menos entonces hay mucha materia que veo ahí por lo menos en ese punto que no se ha abordado de manera concordante con los objetivos de buen gobierno corporativo y todo lo que implica esto en materia internacional eso podría decir por lo menos ahora muchas gracias María Fernanda verdad lo que tú dices en un estudio que realizamos justamente detectamos esos puntos como una de las últimas preguntas no sé si podemos atender la pregunta de Alejandro Sepulveda alumno del programa enséñala y pregunta y ahí a lo mejor Hilario tú tú puedes ser el primero en contestar ¿cómo se impacta la gestión de los riesgos estos diferentes cambios regulatorios y sociales a los gobiernos corporativos? ¿cómo cómo está impactando? ¿cómo cómo lo has visto tú en las matrices? correcto como decía durante mi presentación yo creo que la gestión de riesgos en mi opinión es la herramienta y repito es la herramienta que yo creo que es más efectiva y eficiente para poder fortalecer nuestros modelos de compliance nuestro modelo de prevención porque como te decía es la herramienta que podemos utilizar para priorizar los distintos temas los distintos riesgos que la compañía tiene que gestionar para priorizar esfuerzo en materia de control por lo tanto tenemos que tener metodologías bastante robustas bastante yo diría conocidas por toda la organización en materia de gestión de riesgo y también tenemos que fortalecer no solamente el proceso de gestión de riesgo pero como parte del proceso de gestión de riesgo yo diría todo lo que significa la reportabilidad aguas arriba es decir cómo esto va subiendo cómo estos procesos de gestión de riesgo en la medida que estén bien implementados van fluyendo y hasta llegar al directorio con las principales temáticas entonces yo creo que es una gran oportunidad yo creo para las áreas si es que hay áreas dependiendo obviamente del tamaño y la complejidad de la organización que trabajan específicamente en temas de gestión de riesgo yo creo que hoy día es una súper oportunidad como te digo para instalar a la gestión de riesgo como una piedra angular sobre la cual se cimenta un modelo de prevención de delito en mi opinión efectivo perfecto muchas muchas gracias evidentemente gestión de riesgo es un gran tema de todas maneras igual como lo podíamos ver la empresa ha avanzado en estas temáticas por lo menos en el último año y también verdad tú un poco lo decías la irrupción de la inteligencia artificial tiene como principal foco verdad la mejora de la gestión de riesgo en empresas por lo menos eso es lo que se ve respecto al impacto en materia corporativa de esta tendencia no sé si quieren referirse a la pregunta Fernando Tatiana tal vez solo agregar a lo de Heraldo que lo comparto plenamente que nada hay una oportunidad también gigante para las áreas de Contraloría de Uditorintama en definitiva tercera línea también fundamental en esto y fíjense que en materia hablando en materia de ESG hemos visto un cambio que diría que viene en el último tiempo recuerden que hay muchas compañías que venían reportando de manera voluntaria bueno de hecho alguna de ellas ustedes ahí pueden comentar seguramente Heraldo la historia que tienen con eso pero digo en el último tiempo hemos visto una creciente preocupación por la información ESG a nivel de los comités de auditoría eso es nuevo no se veía antes y claro la pregunta que hace el miembro del comité de auditoría en relación a la información ESG es muy parecida a la que hace en relación a la información financiera bueno cuál fue el proceso cómo se generó cierto quién lo verificó quién estuvo involucrado entonces estamos viendo eso y por lo tanto ESG está saliendo un poquito del mundo del mundo de la persona que preparaba la memoria cierto o que se encargaba específicamente de los de los temas ESG para ser mucho más transversal en las compañías entonces vemos al auditor intamo vemos al contralor vemos a la gente de riesgos metido en esto y yo creo que ese ese es un muy buen muy buen cambio creo yo creo que va en la dirección correcta de cerrar el gap de confianza que hablábamos antes y en relación al tema del modelo de prevención ya refiriéndome a la ley la 21.595 claro en algún minuto se hablaba de certificación lo mencionaba Heraldo también en la norma anterior se hablaba de una certificación bueno resulta que los certificados desde la perspectiva del externo independiente no existen ¿verdad? uno no emite certificados ¿sí? entonces se pasa al concepto más de tipo al cual estamos acostumbrados de bueno de auditar un proceso de auditar un modelo ¿verdad? y entregar los resultados en relación a eso creo que ahí también hay avances importantes y la palabrita que mencionó Heraldo a continuación del informe ¿no? el informe independiente creo que es clave también cosas que en relación al estado financiero no surge con naturalidad quien lo revisa tiene que ser independiente ¿sí? ahora el punto es que en relación a un modelo ¿sí? de prevención también tiene que ser independiente y en relación a información ESG bueno también tiene que ser independiente entonces creo creo que hay conceptos que se van uniendo aquí y Felipe termino tomando tus palabras de de las normas en sustentabilidad emitidas emitidas por el por el IFRS punto org ¿sí? el IFRS es uno y dos creo que se van uniendo los mundos ¿sí? y bueno y estas normas IFRS en sustentabilidad de alguna manera vienen a quitarnos un poquito o tratar de quitarnos un poquito el problema de tanto marco tanta diversidad con un organismo que ya tiene un footprint de bueno de emitir normas internacionales y de ser aceptado en distintos países del mundo entonces yo creo que estamos todos transitando en ese camino y bueno coincido también ahí con los expositores previos creo que estamos haciendo camino en la región y claro cuando uno se compara con el mundo desarrollado hay mucho camino por andar pero bueno es parte del proceso está sucediendo tanta cosa ¿no? al mismo tiempo que es lógico también que tengamos un gap creo que hay que hay que ver la mitad del vaso media llena que ahí Heraldo fue el que puso la palabra oportunidades en el slide que estuvo muy bueno muchas gracias super gracias Fernando bien bueno se hace se hace camino al andar dicen así que muy bien Tatiana María María Fernanda ¿no? ya bien bien estimados yo creo que ha sido una excelente jornada yo creo que este es un ejemplo de cómo se puede hablar gobiernos corporativos desde regiones de una universidad pública regional hemos tenido una muy grata sesión para conversar sobre estos temas agradezco sinceramente a nuestros cuatro expositores María Fernanda Fernando Heraldo y Tatiana por todo lo que nos han entregado la jornada de hoy dejo invitados a 50 personas promedio que nos han acompañado a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales LinkedIn Instagram Facebook y nos vemos en una nueva oportunidad estos temas tenemos que conversarlos tenemos que abordarlos y tenemos verdad que ver esa guía de donde verdad los gobiernos corporativos queremos que se encuentren así que muchas gracias a todos los participantes y sobre todo verdad a nuestros expositores nos vemos muchas muchas gracias